En este video veremos como utilizar el ultrasonico con Simulink y Arduino En este caso estamos viendo la grafica cuando estoy acercando un objeto hasta el ultrasonido Pueden ver las señales que generan, ven mas o menos que ahí esta reflejando el techo Que tiene una distancia mas o menos como 1 metro 80 Esta muy bien, funciona excelentemente Entonces la idea es ver como funciona, ver esta librería que tiene muchas funcionalidades Y que es una librería diferente a la de Madla, vamos a ver como se hace Buenas, entonces se preguntaran como he utilizado el sensor ultrasonico con Simulink Si ustedes ya han intentado utilizar la librería de Simulink que viene de Madla, que hicieron los de Madla Pues se encontraran con el problema de que no hay un bloque para utilizar el sensor ultrasonico Eso es una desventaja porque en Arduino usted se descargaba una librería O ya venía una librería que podía utilizar unos comandos predeterminados, lo cual era muy simple Pero sin una librería es complicado Entonces me puse a buscar por internet a ver si alguien había creado una librería para eso He encontrado unas respuestas, pero encontré algo genial Encontré esta página En esta página Ellos construyeron un robot Y lo manejan desde Desde Madlab Entonces ¿Cómo vamos a utilizar nosotros nuestro Nuestro sensor? Si ustedes quieren saber como es el diagrama de bloques para utilizar el ultrasonico Es esto Es lo más simple del mundo Tenemos este bloquecito Y tenemos el scope Listo, con eso vamos a utilizar el sensor ultrasonico Entonces ¿Cómo lo hacemos? Queremos descargar la librería de esta página Y utilizarla en nuestro Madlab Entonces ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? Paso 1 Nos venimos a esta página La cual les dejo el link en la descripción del video Venimos a esta parte Acá donde dice Download Simulink Library Raspi Live Versión 1.1 Y le damos click Al darle click Debe empezar una descarga Si ustedes ven Acá empezó la descarga Yo no la descargo Porque ya la he descargado A ver con anterioridad Entonces Ya después de que ustedes la tengan descargada Se van a venir a sus descargas Que es esta Lo que se va a descargar Y le damos a extraer ficheros Y le damos a extraer ficheros Al extraer ficheros Obtenemos esta carpeta Ya después de tener esta carpeta Tenemos tres cosas Tenemos esta carpeta que hay acá Tenemos un PDF Y tenemos esto Este PDF Es como instalar esto en Mazlab Es lo mismo que yo les voy a explicar Entonces ustedes pueden ir y leer ese PDF O pueden terminar de ver el video Paso 2 Ya teniendo nuestra carpeta descargada Con la librería Ustedes pueden entrar acá Y van a ver todos los programas Que se van a instalar Esos son los programas Que vamos a utilizar más adelante Entonces Tenemos que instalarlos en Mazlab Primero que todo Tenemos que venir a Mazlab Y mirar cual es la dirección De la carpeta central Con PWD Les va a decir Cual es el documento O donde están guardados Donde se van a guardar Los documentos principales de Mazlab En nuestro caso Va a ser en Documents Mazlab Por lo general Por defecto Mazlab siempre en Documents Instala Esas librerías O los programas Que nosotros hagamos Los va a guardar en esa ruta Entonces En esa ruta Vamos a ir a guardar nuestra carpeta Paso 3 Entonces Ya conociendo la dirección de la carpeta Lo que vamos a hacer Es ir a las descargas Copiamos nuestra carpeta El Raspi Raspi La copiamos Control C Y nos vamos a la dirección Donde nosotros tenemos los documentos En nuestro caso Sería documentos En Mazlab Ese sería mi caso Y acá Ustedes ven Yo ya copié la carpeta Lo que ustedes tienen que ir A su dirección Y copiar esa carpeta Y ya después de eso Tienen que Dar clic derecho Crear nuevo Documento de texto Ese documento de texto Se tiene que llamar Startup Startup.m Lo tienen que llamar así Y le tienen que dar enter Yo en mi caso No lo hago Porque si ustedes ven Acá abajo Ya está creado Entonces Listo Después de que ustedes Creen ese documento Ustedes se tienen que venir Acá dentro Y escribir dentro De ese documento Tienen que escribir Add Pad Add Pad Y dan Espacio Y entre comillas Simples Estas comillas Simples Tienen que escribir Primero que todo La dirección De su carpeta Esta dirección Que les está entregando Acá arriba Entonces ustedes Van acá arriba Copian esa dirección Y van Y la pegan Ahí De documents Mazlab Y tienen que escribir Slash Tienen que agregar Un slash En este caso No sé cómo sacarlo Voy a copiar Este slash Que tenemos acá Pegamos El slash Ahí Y tienen que escribir La dirección El nombre De la carpeta Que es Ras Lib Vea que las primeras Tres Son en mayúscula Vea como se escribe La carpeta Las primeras tres En mayúscula Y las siguientes Estres En minúscula Tienen que escribirlo De esa forma Y le dan Guardar Y listo Ya en este caso Ya Ya Está listo Para que ustedes Lo puedan utilizar Que es lo que hace eso Lo que hace Mazlab Cuando Mazlab Inicia Es que Corre este programita Y lo que Al correr este programa Lo que hace Es agregar esta carpeta Y toda la librería Que tiene La agrega A las librerías De Mazlab Para que Para que las podamos Utilizar en Simulink Y para que las podamos Utilizar en diferentes Pues cada vez Que utilicemos Mazlab Paso cuatro En el paso cuatro Ustedes se tienen que ir Y abrir Mazlab Mazlab en todo este proceso Tuvo que haber estado cerrado Entonces ustedes se van Y abren Mazlab Yo en mi caso Cuando ustedes lo inician Cuando ustedes lo inician Entonces el Startup.m Que creamos Ahorita En la carpeta Debió haberse ejecutado Y ya al ejecutarse El nos agrega La librería A Simulink ¿Dónde está ¿Dónde está esa librería? Ustedes se tienen que venir acá Y buscar este Se llama Rensendler Arduino Support Package Ya Si ustedes tienen esa librería Entonces Ya pueden utilizar El sensor ultrasonico Viene para el sensor También MPU6050 Y trae otras funciones Muy interesantes Paso cinco Como paso final Entonces vamos a mirar Acá En la librería Le vamos a dar Clip derecho Y le damos Open Reserve Arduino Support Package Library Entran ahí Y les abre esto Al abrirle esto Ustedes van a ver Pues Lo que ellos diseñaron En la librería Por acá tienen Algunos demos Tienen acá El magnetómetro Y el giroscopio Que se puede utilizar Con el MPU6050 También tienen Por acá De pronto Pues algunas funciones Que han creado Y Y tienen cosas Muy interesantes Por ejemplo Este Mint Set Shield Son unos Shields Que ellos diseñaron Entonces vamos a abrir Por ejemplo Este Vamos a abrir Este ejemplo Acá ellos tienen En este ejemplo Tienen Pues Lecturas analógicas Aprovechándose De la librería De Arduino El MPU6050 La comunicación Por un puerto serial Y tienen Muchas Tienen muchas cosas Por acá Unas librerías Para trabajar Con unos encoders Tienen mucho Entonces Pues lo que tienen que hacer Ustedes Paso seguido Es File Guardar Como Guardar este programa Y lo mejor Es que lo guarden En la librería En la dirección Donde Está guardado El Raspi Lib Entonces guárdalo De esta forma Y le dan Guardar Ya después De tenerlo Así guardado Entonces Ya pueden Utilizar Todos Los Todos los Diferentes Bloques Que han diseñado Para Para el Arduino No olvides Suscribirte Dale Like Y Compartir En tus Redes Sociales No olvides También Entrar A nuestra Página Web Y ayudarnos Con un Donativo Para Seguir Haciendo Estos Vídeos Espero Que